Y vamos a entrar a un mensaje que es la segunda parte de lo que prediqué en el primer servicio, a usted les voy a predicar la segunda parte, significa que si usted está interesado en saber la primera parte de este servicio, puede esta semana entrar al canal de su servidor de youtube ver la primera, ahorita va a escuchar usted la segunda parte, el tema de este mensaje es apocalipsis la visión del autor, apocalipsis la visión del autor y quiero que por favor me sigan en la biblia, en sus biblias, iremos de palabra en palabra para que la palabra de Dios bendiga y fortalezca nuestras vidas espirituales, nos encontramos en el contexto de apocalipsis 1, les voy a predicar el capítulo 1, les voy a predicar el capítulo 2 y parte del capítulo 3, esto será para las siguientes semanas, el mensaje de Cristo a las siete iglesias que es la condición de las iglesias actuales en los últimos tiempos, Dios profetizando en su palabra cómo se iba a encontrar la iglesia antes de que Cristo arrebatara la iglesia, por ejemplo si ustedes ven en apocalipsis 1, 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿quién escribió apocalipsis? Juan, pero por revelación del mismo Cristo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, ahora en el capítulo 1 versículo 9 se habla de la visión del hijo del hombre, porque el tema es apocalipsis la visión del autor, ¿quién es el autor de apocalipsis? Jesús, estamos hablando de Jesús el autor de apocalipsis, vamos a ver como Juan solamente le decía al Señor ve y escribe como lo vimos en la primera parte, Juan tenía una pluma, Juan tenía un cuaderno y estaba escribiendo todo lo que veía y todo lo que él oía, estamos y nos encontramos en la isla de Patmos, en el versículo 9 nos dice yo Juan vuestro hermano y copartícipe puesto en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos, si tienen ahí la isla la pueden poner en video para que se den una idea de donde estamos, estamos en una isla que se llama Patmos, esta isla se encontraba Juan desterrado por el emperador Domiciano, una isla pequeña, rocosa, estéril que forma parte del archipiélago de las dodecanesa, de las dodecaneso, una islita de 14 kilómetros de largo y 7 kilómetros de ancho, aquí tienen a Patmos, aquí tienen Turquía, aquí tienen Grecia, 12 islas del archipiélago y aquí estaba Juan, ahí se le reveló, estaba desterrado por el emperador Domiciano durante 18 meses aproximadamente, encadenado, etcétera y por causa de la palabra de Dios y del testimonio del Señor Jesucristo, actualmente la isla de Patmos se considera sagrada y le llaman la Jerusalén del mar Egeo, porque se encuentra en la región del mar Egeo, la Biblia nos menciona 7 iglesias, si ustedes ven en el versículo 11, dice Apocalipsis 1, 11, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, escriben un libro que lo que ves, envíalo a las 7 iglesias, las 7 iglesias son Efeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, vamos a analizar cada una de ellas, las siguientes semanas, pero ustedes pueden ver, si tienen las iglesias, aquí se encuentran, no te regresas por favor, tenemos aquí las 7 iglesias, Efeso, Esmirna, por orden, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, si, en Turquía es donde la Biblia dice que se le llamó en el libro de los hechos, cristianos por primera vez en Tesalónica, Tesalónica es Turquía, Turquía tiene mucho que ver antiguamente en el comienzo del evangelio y del cristianismo, es la cuna del cristianismo junto con Jerusalén, verdad, bueno, si quieres pasar las imágenes de las iglesias no hay ningún problema de cada una de ellas, pero nosotros nos saltamos al versículo 12, repito, esto ya lo prediqué en la primera parte, en versículo 12 dice así, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro, esto está diciéndolo Juan, oí una voz que hablaba conmigo, volteé y vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas, tenía su diestra siete estrellas y de su boca salió una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, cuando le vi, cuando vio al señor Juan, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome Juan no temas, yo soy el primero y yo soy el último, tenemos aquí en el capítulo 1 la revelación de Cristo glorificado, el autor de Apocalipsis, Cristo glorificado, al voltear Juan en el versículo 12 y sígame por favor no quiten su dedo de Apocalipsis 1 del 2 en adelante porque vamos a estudiar Biblia palabra por palabra, está bien, estamos de acuerdo, palabra por palabra, me pueden seguir al voltear Juan para ver quién le estaba hablando, en el versículo 12 dice la Biblia que Juan vio siete candeleros de oro y el medio de los candeleros a la persona de Jesús, vamos a enseñarles a través de la palabra de Dios qué significa el candelero y por qué, los candeleros representan a la iglesia, vean lo que dice el versículo 20 por favor versículo 20 el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de dónde de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son la iglesia, las siete iglesias de Cristo Jesús dijo en su palabra en por ejemplo Juan capítulo 8 versículo 12 Jesús dijo yo soy la luz del mundo, el candelabro que el candelero que hace da luz, Cristo está en medio nosotros somos el candelero y Cristo está en el centro del candelero significa que Cristo es el centro la cabeza de la iglesia y es la responsabilidad de la iglesia alumbrar al mundo en Juan capítulo 1 no lo busquen pero dice más o menos por versículo 5 versículo 6 no recuerdo bien dice había un hombre llamado de Dios el cual se llamaba Juan así dice no era él la luz pero vino a dar testimonio de la luz y luego dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo o sea Juan el bautista no era la luz de Juan capítulo 1 no estamos en apocalipsis Juan el bautista de capítulo 1 no era en la luz sino que vino a dar testimonio de la luz porque la biblia dice que Jesús es la luz del mundo amén entonces Jesús está en medio de nosotros y la luz que recibimos de él es de Cristo pues nosotros no tenemos luz propia síganme en apocalipsis y dice la biblia en el versículo 13 vamos al versículo 13 dice y en medio ya vieron el medio dice Juan vía un hombre vía un semejante al hijo del hombre Jesús es visto en este versículo el medio de su iglesia donde se representa a Cristo como el centro de la iglesia como dice Colosenses 1 17 y versículo 18 dice que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el que es el principio el primogénito de entre los muertos el término que se da en este versículo el hijo del hombre es uno de los títulos que se le da a Cristo por haber nacido de mujer anótele por favor Daniel capítulo 7 en el versículo 13 se profetiza del hijo del hombre de Cristo nacido de mujer Dios hecho carne aunque no dejó de ser Dios nació en este mundo de una mujer pero Cristo ya había existido desde toda la eternidad y luego nos dice seguimos en el capítulo 1 en el versículo 13 dice la palabra de Dios en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies vamos a ver esto vestido de una ropa que llegaba hasta los pies aquí podemos podemos poner la representación déjenme esa imagen por favor pero este era el vestido típico de los sacerdotes vean que Cristo dice la biblia estaba vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies miren ahí está el vestuario verdad esta es la ropa de los sumos sacerdotes aquí están los siete candeleros que son las siete iglesias Efesos miran la odisea teatira sardis y la odisea y Cristo es glorificado en su diestra tiene las estrellas verdad y aquí está el señor Jesucristo en su resplandor es lo que vio el apóstol Juan me digo más o menos esa ese dibujo podrá representar algo no darnos una idea de lo que vio y vamos a dejar esa imagen verdad pero dice la biblia que estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies este era el vestido repito típico de los sacerdotes cuando ministraban en el tabernáculo y esto lo podemos encontrar en éxodo capítulo 28 en el versículo 4 apúntele éxodo 28 28 4 y en éxodo 39 27 ahora también aquí no lo vemos en esta imagen pero también la biblia nos representa a Cristo vestido como sumo sacerdote en primera de Samuel capítulo 24 se representa a Cristo perdón en Zacarías 3 4 Zacarías 3 4 no sólo se representa a Cristo como sacerdote a Cristo se le presenta como profeta y a Cristo se le presenta en la palabra de Dios como rey y como profeta representa o simboliza el triple ministerio de Cristo Cristo tiene actualmente tres ministerios hermanos el ministerio como sumo sacerdote porque tenemos un sumo sacerdote quien intercede por nosotros Cristo es el profeta verdad y Cristo es el rey de reyes y señor de señores la biblia nos dice en apocalipsis 19 10 que Jesús es el espíritu de la profecía como profeta Cristo nos declara la palabra de Dios que está haciendo Cristo en apocalipsis 1 1 declarándole a Juan la palabra de Dios como profeta por eso la biblia se le llama un libro profético tenemos la palabra profética más segura dice las escrituras como sacerdote lo encontramos en hebreos 4 14 dice la biblia teniendo un sumo y un gran sacerdote Cristo es profeta Cristo es sumo sacerdote y número 3 en apocalipsis 19 16 no lo busque pero la palabra de Dios anótelo apocalipsis 19 16 la biblia nos presenta a Cristo como rey que vive para gobernar el universo dice la biblia en apocalipsis 19 16 y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores cuando Cristo vuelva a venir en su segunda venida en su gran caballo blanco y nosotros detrás de él descendiendo con Cristo él va a tener tatuado no sé de qué manera pero su muslo dice la biblia yo Juan bien su muslo decía rey de reyes y señor de señores que hermoso verdad y bueno si regresamos a apocalipsis capítulo 1 en el versículo 13 dice la biblia que estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro aquí no se ve pero los sumos sacerdotes vean esta imagen este este es el manto que tenía los sumos sacerdotes pero ellos tenían un efod este efod llegaba desde acá hasta acá llegaba el efod aquí tenían un pectoral con 12 piedras si las han visto en la biblia los sumos sacerdotes con 12 piedras verdad que representan las 12 tribus de de judá verdad entonces podemos ver nosotros también que tenía un mitra los sumos sacerdotes tenían un mitra aquí aquí en la cabeza tenían una plan una plancha de oro una piedra de onice lástima que no pude conseguir una imagen así pero se las debo tenían un efod un pectoral y dice la biblia ceñido por el pecho con un cinto de oro que simboliza el cinto de oro este es el cinto de oro que está aquí en el pecho de Cristo simboliza la fuerza simboliza la autoridad de nuestro señor y era muy parecido a los a los cinturones de los sacerdotes de los levitas pero a diferencia que el cinturón que Cristo usa en esta versículo es un cinturón de oro verdad el oro hermano representa en la biblia la divinidad la divinidad el cinto cubría el corazón de Cristo verdad y esto nos simboliza también que Cristo siempre a su iglesia usted y a mí nos tiene muy cerca siempre de su corazón regresamos al capítulo 1 de apocalipsis y nos dice el versículo 14 su cabello y sus dice su cabeza y sus cabellos eran blancos blancos como blanca lana como como era como nieve como nieve aquí están su agua bueno ya se pasó sus cabellos blancos y bueno aquí podemos recordar también en Daniel capítulo 7 en el versículo 9 si quieren abrir su biblia nos recuerda también la visión que tuvo Daniel de el señor Jesucristo Daniel 7 en el versículo 9 nos dice y vean la similitud este Daniel tuvo una visión también y dice en Daniel capítulo 7 versículo 9 dice estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era como era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente vean cómo es representado Cristo en su magnificencia en su autoridad en su fuerza verdad la pureza de nuestro señor sus cabellos eran blancos porque eran sus cabellos blancos hermanos porque eso simboliza la pureza de la mente de Cristo Cristo nunca pecó el hijo de Dios sin pecado sus cabellos representan la pureza blancos como la nieve dice la palabra de Dios y por eso también la biblia por tener el cabello blanco se le llama a Cristo el anciano el anciano de días regresamos apocalipsis en el versículo 14 en la segunda parte y dice la biblia que también sus ojos eran dice como llama de fuego como llama de fuego ya lo vio esto simboliza hermanos la penetración de la mirada del señor mirando las más recónditas profundidades del ser humano hermano y hermana no hay cosa que el señor se le escape no hay tinieblas que no sean descubiertas por la mirada de Cristo en nuestras vidas sus ojos como llama de fuego Juan decía me penetran estoy desnudo delante de él no puedo ocultar nada delante de Jesucristo el señor mirando las profundidades de nuestro corazón redargullendo y consumiendo también a sus enemigos hermanos en Cristo el señor no hay cosa que el señor no pueda penetrar no hay oscuridad que los ojos de Cristo no puedan penetrar aunque esté escondido tu pecado aunque nadie sabe lo que tú estás haciendo al señor con su mirada no se le va a nadie él conoce todo el señor es el omnisciente nadie puede ocultarse de él nada se puede ocultar de él la biblia nos dice en Jeremías en el capítulo 17 en el versículo 10 Jeremías 17 10 dice yo Jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras hermano y hermana en Cristo nada se le escapa al señor regresamos a Apocalipsis en el versículo 15 del capítulo 1 y se dice otra cosa más también preciosa de Cristo dice y sus pies semejantes al bronce bruñido ya vio sus ojos semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno ahora el bronce que representa en la biblia el bronce nos habla en la biblia de juicio de juicio levítico 26 19 deuteronomio 28 15 no lo busque también la biblia nos habla en el antiguo testamento del altar de bronce en el tabernáculo donde el pecado era juzgado el señor Jesucristo en su segunda venida amados en Cristo ya no vendrá como un cordero Cristo vino hace dos mil años como un cordero abrió sus brazos extendió sus brazos extendió su cuerpo fue clavado en la cruz del calvario fue torturado por los romanos Cristo enmudeció su boca no habló una sola palabra delante de Poncio Pilato como un cordero fue llevado al matadero pero la biblia dice que cuando Cristo vuelva a regresar aquí a la tierra Cristo ya no va a regresar como uno que enmudece su boca Cristo va a regresar y va a venir a la tierra no como un cordero sino va a venir como un león a juzgar a los vivos ya los muertos no tarda esta venida del señor regresamos a apocalipsis y nos dice y su voz como estruendo de muchas aguas se imaginan ustedes semejante cuadro sus pies semejantes al bronce bruñido sus pelos sus cabellos como blanca lana vestido como sumo sacerdote como profeta y como como rey sus ojos como llama de fuego su voz como estruendo dice la biblia de muchas aguas y aquí nos habla la palabra de Dios que Dios el Señor fue con su palabra con su voz que Dios el Señor creó el universo es su palabra la que contiene su espíritu hermanos es su palabra la que tiene vida es la voz de Dios la que tiene vida en Juan 6.63 nos dice la biblia Juan 6.63 las palabras que yo se ha hablado son espíritu son vida y que está haciendo actualmente la humanidad que está haciendo el mundo actualmente la humanidad está escuchando otras voces filosofías religiones humanas materialismo ciencia cienciología que dicen que es la religión de los artistas de Hollywood psicología el progresismo agenda 2030 LGTBI en fin el mundo anda escuchando por todos lados pero el mundo no quiere escuchar la voz del Señor la gente se aparta de la voz del Señor en Ezequiel capítulo 43 en el versículo 2 nos dice Ezequiel 43 nos dice la biblia he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente y su sonido era como el sonido de otra vez muchas aguas dice Ezequiel que la voz del Señor era como muchas aguas dice Juan en Apocalipsis que la voz del Señor era como muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria claro que Ezequiel nos está hablando cuando Cristo venga a gobernar en la en el milenio con nosotros cuando descienda la ciudad celestial a la tierra y estemos con Cristo gobernando la tierra dice la biblia que el resplandor de Cristo será visto por miles por las naciones cercanas a Israel la gloria del Señor va a resplandecer la ciudad celestial va a resplandecer imagínese hermano hermana usted y yo vamos a estar ese día con el Señor durante mil años reinando con Cristo aquí en la tierra se pueden ustedes imaginar semejante cuadro tan espectacular tan hermoso creo que no hay ni una película de Hollywood ningún efecto especial que se pueda parecer a veces vemos el atardecer unos atardeceres preciosos vemos el sol y vemos la cantidad de colores los multicolores de las nubes con el sol el arco iris y tomamos fotos y nos tomamos una selfie y decimos que belleza que hermoso hermano todo eso es hermoso porque Dios lo creó pero cuando el Señor venga aquí a la tierra a reinar con nosotros no hay nada que hemos visto en nuestra vida que se compare al resplandor y a la belleza y a la voz de Cristo como muchas aguas dice su palabra y regresamos a Apocalipsis que nos dice en el versículo 16 tenía en su diestra siete estrellas ahí están ahí usted la vio en el dibujo las siete estrellas si siete estrellas y que más dice de su boca salía una espada aguda de dos filos dice y su rostro como era el rostro de Cristo hermanos era como el sol cuando resplandece en su fuerza miren que el versículo 20 si regresamos a Apocalipsis 1.20 nos dice el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro las siete estrellas que son son los ángeles de las siete iglesias o sea los mensajeros o sea los pastores o los líderes de las iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias así que el versículo 20 nos revela que las siete estrellas son los siete ángeles enviados a cada una de las iglesias los líderes locales de cada iglesia las cuales están en las manos de Cristo Dios pone Dios quita Dios pone pastores Dios quita pastores Dios equipa Dios envía según su soberana voluntad y es por eso que también la Biblia dice que el Señor añade a los que son salvos a la iglesia usted está aquí porque el Señor lo trajo porque el Señor lo añadió a esta congregación dice la Biblia que son los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios cuantos me preguntan pastor no sé que a iglesia irme y no que yo le diga pues vente a la mía no digo si me dan ganas de decirle pero como yo ya entendí una cosa que yo no soy dueño de las ovejas sino el Señor que le contesto cuando una persona me dice en que iglesia debo de congregarle congregarme yo le digo usted es nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo visite conozca y donde Dios en su espíritu le confirme y donde Dios le hable a través de su palabra y donde usted sienta que puede recibir alimento sólido de las sagradas escrituras sana doctrina quédese ahí y ya no se mueva a menos de que su iglesia deje de enseñar la doctrina la palabra el pastor caiga en pecado en adulterio y en tantas cosas que están cayendo tantos líderes espirituales verdad dice la palabra de Dios mire el que piense que esté firme mire que no caiga debemos estar nosotros los pastores con temor y temblor todos los días de nuestra vida hermanos tenemos una gran responsabilidad delante de Dios y delante de ustedes de mantenernos fieles firmes no juzgamos a los que caen verdad el que piensa que está firme mire que no caiga no estoy juzgando pero usted debe de estar en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios donde se da el alimento espiritual donde se busca la santidad verdad donde donde nos amamos unos a otros donde podemos orar unos por otros donde podemos cantar al Señor donde podemos adorar al Señor verdad y luego nos dice la palabra de Dios en el versículo 16 en el capítulo 1 dice que de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol como cuando resplandece en su fuerza la espada de dos filos la espada aguda de dos filos saben que es hermanos la espada del espíritu que es la es que hay hermanos que dicen que dicen pastor aquí traigo mi espada bueno esto no es espada hasta que no la hablas tú puedes tener la espada ahí en tu escritorio cuando Cristo fue tentado en el desierto que espada utilizó Jesús el diablo le quiso atacar con versículos bíblicos diciendo escrito está ah pero Cristo le dice pero escrito también está Satanás al Señor tu Dios adorarás a él solo servirás no solo de pan vivirá el hombre sino toda palabra que sale de la boca de Dios que uso Cristo la espada la palabra la espada del espíritu cuando tengas una tentación usa la espada tienes una tentación sexual usa una espada cita versículos que hablen de la sexualidad de la inmoralidad en tu mente y comienza a repetirlos eres tentado eres seducido sientes opresión no puedes dormir en paz me acostaré así mismo dormiré solo tú me harás sentir confiado Señor canta y danza al Rey que viene pronto batí las manos pueblos todos cantada el Rey de Rey señores señores comienza a usar la espada alabanzas comienza a activar la palabra de Dios en tu vida una hermana me dice una vez ay pastor siento que me estoy volviendo loca y dice la hija no te están volviendo loca pero por qué pastor le digo cuánto tiempo dedica usted a la palabra no pues veo muchos videos de YouTube de predicador le digo no usted cuánto tiempo dedica a la Biblia cuántos versículos memorizas tú a la semana Dios si no lees la Biblia si no meditas la Biblia si no memorizas la palabra no tienes la espada del Espíritu la Biblia nos dice que en Efesios 6 17 que la palabra de Dios es la espada del Espíritu verdad en Hebreos 4 12 que dice Hebreos 4 12 dice Hebreos 4 12 la palabra de Dios es viva y y eficaz vean esa palabra eficaz pasó mi matrimonio no funciona mi hija es una rebelde no sé qué hacer tengo ganas de morirme quiero quitar la vida pastor quiero regresar al alcoholismo la palabra de Dios es viva es eficaz contra tu alcoholismo contra tus malos pensamientos contra tu rebeldía contra tu vida inmoral la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y los tuétanos y disierne las intenciones del corazón dice la Biblia que el rostro de Cristo era como el sol se acuerdan otra ocasión cuando Cristo se transfiguró en Mateo capítulo 17 versículo 2 que estaban viendo como una luz radiante a Cristo se le llama en Malaquías 4 2 anótelo a Cristo se le llama en Malaquías 4 2 el sol de justicia pues lo que el sol significa para la naturaleza que hace el sol hermanos alumbra da luz trae fuego trae calor Cristo nos da luz Cristo nos da calor nos arropa con su santo espíritu con su palabra Cristo es el sol de justicia y rezamos Apocalipsis en el capítulo 1 en el versículo 17 donde nos dice las palabras de Jesús en cuarto lugar las palabras de Jesús capítulo 1 versículo 17 y 18 dice la Biblia cuando le vi caí como muerto a sus pies como no verdad imagínate usted tener esa visión del mismo Cristo resucitado caí como muerto a sus pies y el puso su diestra o sea su mano sobre mi yo creo que sobre su cabeza sobre su hombro y le dice Cristo no temas Juan yo soy el primero yo soy el último como vimos en el anterior mensaje el alfa y el omega el principio y el fin verdad que representa la primera la primera letra alfa del abecedario griego y el omega la última la última letra del abecedario griego representando que Cristo es el principio Cristo es el final Cristo es la eternidad y dice no temas yo soy el primero y el último versículo 18 el que vivo y estuve muerto mas sea aquí que vivo por los siglos de los siglos amén y tengo las llaves de la muerte y del jades esta visión amados amados en Cristo la visión de Cristo glorificado hizo que Juan cayera dice la Biblia como muerto el Señor le pone la mano en su mano derecha en su hombro para darle seguridad y Jesucristo le dice cuatro cosas cuatro cosas nos dice el Señor en esta tarde una yo soy el primero y el último hermanos el Señor es el que está con nosotros desde que nacemos hasta que morimos Él es antes de todas las cosas y después de que acaben todas las cosas Él siempre seguirá teniendo el control de todo Él estará con nosotros durante toda la eternidad en el antiguo testamento leíamos en la mañana que no hay otro Dios como nuestro Dios y no hay a quien le pregunte que haga porque Él hace lo que Él quiere imagínate nosotros preguntándoles ay Señor y por qué lo permitiste ay Señor y por qué te la llevaste ay Señor yo hubiera opinado que hubiera estado mejor sujétese hay cosas hay cosas que no entendemos pero si hay algo que podemos entender cosas que no entendemos por qué pasan pero hay algo que sí podemos entender Dios está al control nada se sale del control de Dios ay Señor mi hija se va de campamento ay Señor mi hija ay Señor ay Señor mi marido a ver que Dios tienes ay Diosito Diosito pues si Diosito porque está chiquito tu Dios Él no es ni un Diosito es un Dios grande poderoso yo soy el que soy el alfa el omega el principio el fin segundo lugar nos dice y el que vivo y estuve muerto versículo 18 masé aquí que vivo por los siglos de los siglos el Señor exaltado y glorificado esto no debe de darnos miedo hermanos pues Él es la misma persona que vino a morir y resucitar para nuestra salvación luego nos dice el Señor en su palabra y tengo las llaves de la muerte y de que y del jades Jesús conquistó la muerte venciéndola en la cruz Cristo venció en la cruz al pecado la Biblia dice por cuanto todos pecamos la paga del pecado es la muerte tú usted y yo todos somos pecadores y tenemos que pagar por nuestros pecados y como se paga por el pecado en el infierno en la eternidad separados de Dios por siempre pero Cristo en la cruz del Calvario venció el pecado venció a la muerte Cristo venció a Satanás la Biblia dice que Cristo antes de morir y resucitar Satanás tenía el imperio y el gobierno y el dominio de la muerte pero cuando Jesús murió dice la Biblia que su espíritu el espíritu de Jesucristo descendió hasta el jades que es el jades anótelo el lugar de reunión de los muertos o de los espíritus de los creyentes y de los impíos acuérdense de Lucas 19 el jades estaba dividido entre el jades y el seno de Abraham el jades está en el centro de la tierra está en el centro de la tierra Cristo desciende al centro de la tierra se lleva a los cautivos se lleva a los creyentes y los lleva al paraíso los lleva al cielo esto lo enseña hechos 2 27 Efesios capítulo 4 versículo 9 primera de Pedro 3 18 al 20 dice la biblia que el espíritu de Cristo cuando él murió en la cruz del calvario descendió dice la palabra de Dios sacando a todos los que se encontraban en el lado del paraíso no a los del jadez a los del lado del seno de abram a los que estaban del lado del paraíso o del seno de abram verdad y dice la biblia que estas llaves las llaves estaban que las tenía antes el diablo antes de la cruz estaba en manos de satanás por lo que Cristo después de morir bajó al lugar al jadez abrió y dice la biblia y dio puerta a los cautivos y se los llevó con él al cielo donde actualmente se encuentra esperando la resurrección de los cuerpos o de sus cuerpos la biblia nos dice que Jesús nos ha librado del poder de la muerte y del infierno y finalmente el versículo 19 al 20 cerramos con estos dos versículos y aquí están las claras instrucciones instrucciones e interpretación aquí están las claras instrucciones para Juan pues Cristo se las repite vamos a estar viendo un video pero no dejen de concentrarse en la palabra de Dios porque Cristo dice tres cosas específicas las cuales nos proveen el bosquejo de todo el libro y cuáles son las cosas que has visto la visión de Cristo glorificado capítulo uno capítulo dos dice la biblia y las que son el estado y la condición de la iglesia capítulo dos y capítulo tres la próxima semana voy a comenzar a enseñarles la condición de la iglesia actual de acuerdo a las siete iglesias que se mencionan de Asia menor en apocalipsis dos y tres y las que han de ser después de estas cosas porque dice la biblia esto fíjense escribe las cosas versículo 19 que has visto las que son actualmente y las que han de ser si pueden poner el video por favor y las que han de ser después de esta la visión del cristo glorificado el estado de la condición de las iglesias y las que han de ser que nos está hablando de la consumación hermanos de la historia humana el surgimiento del anticristo la unión de la falsa iglesia la iglesia ramera con el estado político el surgimiento de irak el juicio del gran trono blanco la segunda venida de jesucristo el milenio los cielos nuevos y la tierra nueva y la nueva jerusalén que se mencionan de los capítulos 4 hasta el versículo 22 la interpretación amados es claramente declarada versículo 20 con esto terminamos las siete estrellas son los ángeles líderes o ministros enviados a las iglesias los siete candeleros representan a las siete iglesias y recordamos que la iglesia está simbolizada de esta manera por ser la luz del mundo la biblia dice que somos la luz del mundo la manifestación de la luz gloriosa del hijo de dios oremos hermanos la biblia nos dice vosotros soy la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se asciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra todos los que están en casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos hoy recordamos amados en la fe al Cristo glorificado a Jesús manifestándose al apóstol con ropa blanca que llegaba hasta los pies ceñido por el pecho de un cinto de oro la cabeza y los cabellos eran blancos como la blanca lana como la nieve sus ojos como llama de fuego sus pies semejantes al bronce bruñido su voz como un estruendo de muchas aguas pongamos esta este cuadro en nuestro corazón en nuestra mente ya la vemos al Señor con sus ojos cerrados alaba al Señor alaba al Señor tenía en su diestra siete estrellas y de su boca salió una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza y te dice el Señor en esta tarde yo soy el primero y el último yo estoy al control de todas las cosas yo soy el que vivo yo soy el que estuve muerto más sea aquí que vivo por los siglos de los siglos yo tengo las llaves de la muerte del jades no te gustaría hoy recibir en tu vida recibir en tu corazón a Jesús arrepentirte de tus pecados pedirle a Cristo que entre a tu vida como tu Señor y tu Salvador arrepiéntete de tus pecados cree en el Señor Jesucristo dice la Biblia y serás salvo ábrele tu corazón el día de hoy y dile en esta oración con fe dile Dios yo creo en tu Hijo Jesucristo que murió en una cruz y resucitó al tercer día de entre los muertos confieso que soy pecador te pido perdón perdóname Señor entra en mi corazón y lávame con tu sangre preciosa te recibo y creo en ti porque te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús Amén que Dios bendiga su palabra que tengan mucha paz Aleluya te perdóname no no ni no ni 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 Gracias.